Esta pretemporada fue exigente, muy física, más adquirir forma. Un poco de precaminos para soportar toda la liga, porque va a ser una liga exigente, con muchas competiciones, muchos juegos, que vamos a jugar entre jueves, domingos, martes, entonces tenemos que sufrir, los jugadores están dando la vida aquí, y bueno, que ya acabó, y empezar ahora a mirar para adelante y mirar a Milen. Poco a poco vamos mejorando, mejorando de semana para semana, y bueno, a partir del partido contra Milen, tenemos más partidos, ya más de carácter específicos, que es más duro, duro, más mano a mano, más de grandes equipos, como Valencia, a desfortar ahí, a jugar contra Chelsea, y sabes, son partidos en que a todos los jugadores les gusta jugar, y es bueno para empezar la liga copia de derecho. Me gusta mucho, es un entrenador que es muy comunicativo, que expresa muy bien, un tío que va de cara, un tío que si las cosas están mal, que los apunta, y bueno, y está aquí para nos ayudar, para mejorarnos, para sermos más felices, ganarmos más veces do que perder, y por eso tenemos muchos objetivos esta temporada, y espero que las cosas continúen hasta hoy. La verdad que yo quería ganar algo aquí, un troféu aquí, una copa, algo, sería importante para mí. Todos los clubes que pasé, siempre gané algo, y esa es la mi meta, aquí en Valencia, y pienso para mí, como para todos los valencianistas, y lógico que jugar las Champions el próximo año, eso es primordial para toda la gente, y para Valencia, para la grandeza del club que es, jugar las mejores competiciones de Europa. Es un proyecto que a mí me agrada mucho, y hacer parte de la familia de nuestra Valencia es muy importante para mí, tener una persona, una figura importante en la plantilla, en que todos los compañeros te respetan, y bueno, intentar ayudar al máximo dentro de mis posibilidades. Es un gran partido, pienso que es uno de los mejores partidos de pretemporada, pienso que es un partido donde a toda la gente le gustaría jugar, y que a toda la gente le gustaría mirar. Por eso pienso que es importante a todos los aficionados de Valencia ir a Mestalla, y enar a Mestalla, por lo menos tener una casa bonita, y con mucha alegría, porque va a ser un partido muy bueno, para nosotros que vamos a volver a Valencia, vamos a volver a Mestalla a jugar, con todas las ganas de ganar y disfrutar con nuestros aficionados. En Milán, con su pasado, su historia, tiene siempre jugadores de mucha calidad, un equipo que tiene siempre buenos resultados en la liga italiana, un histórico del fútbol europeo, y bueno, tirando sus jugadores, tiene el Rubinho ahí, que va a querer hacer un poco de grasa en el partido, y bueno, muchos jugadores de mucha calidad, y tenemos que estar atentos, concentrados, lo más importante es que es un partido que Valencia va a intentar disfrutar y ganar. Eso es la élite de este club, y jugar contra las mejores equipas de la Europa es un privilegio, que tenemos que aprovechar, hacer buena cara y ganar las partidas.